Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy AdConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo de NBA 2K18. Tío, ¿no vais a parar? Yo creo que ya paramos. Yo creo que este es el último antes de mañana que sale el preludio. Bueno, es igual. Hoy voy a hablar de MyTeam, de las cosas que me quedaron de contar para contar de MyTeam. Por ejemplo, un nuevo modo de juego que se llama Paquete y Playoffs y que es igual que el FUT Draft o que el Draft Champions de Maden, o muy parecido por lo menos en él, eliges un entrenador primero de todo y luego cinco jugadores, un quinteto, en base totalmente aleatoria que lo tenemos. Vemos unos colores, pero estos colores no indican nada. Elegimos una de esas cartas y nos salen cinco cartas, que no sabemos cuáles son. Entonces tenemos que elegir dos de ellas. Ahí tenemos a Eric Spolstra, que es a Matista y a Frank Vogel, que es oro. Y de estos dos tenemos que elegir uno. Y luego, y ahí viene la parte súper cruel, nos enseña los que hemos perdido. Nos dan, elegimos un sobre, que no tiene nada que ver el color. De este sobre nos salen cinco cartas. De estas cinco elegimos dos y de esas dos nos quedamos con una. Y luego nos dice lo que podía haber sido. ¿Sí? ¿Se entiende? Importantísimo el entrenador. Ahora explicaré cómo funciona, pero importantísimo el entrenador. ¿Por qué? Porque tanto en este de modo de juego como en cualquier otro de MyTeam, el entrenador marca lo que veis ahí abajo, bajo la izquierda, la pericia con el sistema. Es decir, el entrenador marca un sistema. Ahí tenemos a Gordon Hayward o a Maxi Vox y evidentemente nos quedaremos con Gordon Hayward. Por cierto, no siempre se trata de elegir el mejor jugador en cuanto a medias, sino también las posiciones. Ahora hablaremos de eso. Vemos que más o menos he hecho la mejor elección. Bien, el entrenador marca un sistema, una forma de jugar, defensa, ataque, contraataque, lo que sea. Y eso establece un sistema, como he dicho. Entonces los jugadores se ajustan más o menos a ese sistema. Por ejemplo, Gordon Hayward se ajusta 58 sobre 100. Con lo cual a la izquierda vemos el acumulado de la pericia. Esto es bastante importante. Parece que nos va a dar un boost. Ahí tenemos la ceja, claro que sí. He tenido suerte. A ver, a ver, a ver, quédate con la ceja. Vale. El problema es que cuando eliges al jugador no sabes qué grado de pericia tiene con el sistema. Pero bueno, ahí lo tenemos, 77, nos encaja bastante bien. Bien, entonces eso es importante. A la hora de elegir el entrenador, elegid a uno que tenga un estilo de juego que a vosotros os gusta. Y a partir de ahí, ir eligiendo los jugadores. Y también, vigilad con las posiciones. Porque ahora tenemos un alero, un ala pivot y ya veréis que luego la cosa es un poquito fail. Este modo de juego es un modo online. ¿De acuerdo? Jugaremos contra otras personas. Ahí nos quedamos con Demar, con Demar Rousan, ¿no? Ah, vale. Lo de la pericia, perdón. He dicho que no se veía. Así se ve. Lo veis cuando al cambiar de jugador, cambia la pericia de la izquierda. Ahí, por ejemplo, elegí a George Hill porque Demar Rousan no encajaba tanto. Más o menos creo que hice una buena compra y una buena elección. Bien, es un juego online. Jugamos contra otra gente que ha hecho lo mismo que nosotros. Que han hecho paquete y playoff. ¿De acuerdo? Que han elegido cinco jugadores, un entrenador y van a jugar contra nosotros. A medida que vayamos ganando, si ganamos cuatro partidos, luego se verá. Si ganamos cuatro partidos, pasamos de ronda. Y si pasamos de ronda, y eso es importante, hay que... Ojo, Stephen Curry. Vale. Voy a elegir a Curry, pero claro, ya tengo dos bases. Y ahí he dejado pasar a Russell Westbrook. Bueno, vale. Y ahora me iría bien un pivot. Me iría bien un pivot porque si no el equipo me va a quedar un poquito de escuajeringado. ¿Y qué me sale? ¿Y qué me sale? Pues evidentemente no me va a salir un pivot. Por eso ya lo vais a ver. No hay... Por lo que yo entiendo, ahí tenemos a James Harden. Pues nada, nos quedamos con Harden. No hay ningún tipo de balance en cuanto a posiciones. Creo. Con lo cual tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de elegir posiciones. Porque nos podemos quedar con un equipo muy bajito como me pasó a mí. Bien. Entonces, cuando pasas de ronda, cuando consigues ganar, creo que son cuatro partidos, pasas de ronda, tienes que hacer otra vez un draft. Otra vez tienes que elegir cinco jugadores. No puedes jugar con los mismos hasta el final. ¿Vale? Si pasas de ronda, volves a jugar. Si pasas de ronda, volves a jugar. Si pasas de ronda, ganas la final. Y tienes, se supone, que grandes beneficios. Este modo de juego, evidentemente, ya estaba inventado. Pero como siempre digo, está muy bien copiar cosas que funcionan. Aquí lo vamos a tener. Ahí está. Premios del torneo a la derecha. A la izquierda son los tableros en los que se pueden desbloquear premios. Como ya había pasado con Blacktop el año pasado. Y de hecho, este modo de juego sustituye al Blacktop del año pasado. Lo cual está muy bien porque, bueno, la verdad es que mola. Me mola más este que lo que era el Blacktop en cuanto a gameplay, etc. ¿Vale? Aquí los jugadores que os pueden salir aquí siempre son jugadores que estén en el juego en ese momento. Cualquiera. Histórico, momentos, no sé si recompensas, pero cualquier jugador que esté en el juego. Pero no pueden salir jugadores que no estén en el juego. Así que el único carry que te puede salir ahora es el Rubí porque aún no han salido carries mejores. ¿Vale? Eso se entiende. Aquí tenemos el menú de elegir plantilla que, sinceramente, tengo que decir que está peor. Es más difícil de entender o es menos práctico que lo que era el año pasado. Porque ves o el Quinteto, que es lo que estamos viendo ahora. O si le damos a un botón, elegimos jugador, luego nos salen los jugadores que podemos elegir para meter ahí. Y luego con los suplentes lo mismo y es un poco rollo. No está muy bien. Aquí lo que sí cambia, si vamos cambiando vista, veréis que hay una opción o hay una parte o número que se llama paricia con el sistema. Y ahí podemos comparar dos jugadores para ver cuál nos interesa más, cuál encaja más con nuestro modo de juego. Lo que estáis viendo es mi equipo de MyTeam, el equipo que yo creé, no el de pack y playoff. ¿Vale? Aquí el entrador es Brad Stevens y él es quien marca la pericia. Luego veréis dentro de este mismo vídeo un partido de pack en playoff, pero de paquete y playoff. Pero ahora vamos a centrarnos en otras cosas. Vale. Otro modo de juego nuevo, bueno, el que se mantiene. Vamos a ello primero. Se llama dominación, ya lo sabéis. Hay que ganar a todos los equipos de la liga. Después hay que ganar a todos los equipos históricos. Sabéis que hay un montón. Cada año, este año han añadido algunos nuevos. Y aunque te pone que solo hay dos rondas de dominación, por lo que entendemos, en realidad hay tres. Es decir, cuando te pasas todos los equipos históricos, te tienes que enfrentar a todos los equipos all time. Eso lo deducimos porque en los objetivos para conseguir la máxima recompensa, que es Shaq, de Pink Diamond, te pone que tienes que conseguir 297 estrellas en dominación. Y si solo hubiera dos modos como el año pasado, pues solo podrían ser 198. ¿Vale? Así que bueno, la dominación más o menos es lo mismo. La puntuación aquí no me salió, no sé por qué, pero es parecida. Tanto ataque, tantos porcentajes, tanta defensa, todo eso te da puntos de MT. Y si consigues los puntos necesarios, pues dominas a ese equipo y avanzas. Y los equipos te siguen dando tres premios. Te dan el logo, te dan la camiseta, te dan un jugador de ese equipo. Y bueno, ese modo realmente, este modo realmente no ha cambiado para nada. Simplemente han añadido otra ronda y eso, pues la verdad es que está bastante bien. Y las recompensas llegarán, pues eso, a medida que superes a equipos más buenos o mejores, pues vas a tener la oportunidad de conseguir jugadores de esos equipos. No sabemos aún qué tipo de jugadores te pueden tocar, si te puede tocar un diamante el primer día, si es que ese equipo lo tiene. ¡Oh! Atención, eh. Atención ante Tocompo. Atención ante Tocompo. Mira, 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 mira. ¡Ay! Que te vacilo, izquierda y matazo con la izquierda, como me gusta el modo cine. Bueno, seguimos. Entonces, este es un modo parecido, pero ampliado. Tenemos el modo paquetes y playoff, que es una especie, como he dicho, de footdraft, que yo creo que va a ser muy divertido y es online. Y después tenemos el modo supermax, en el cual puedes meter a cualquiera de los jugadores que tengas en MyTeam, que ya los tengas tú, los que hayas comprado o adquirido a través de la forma que sea, que los tengas, pero con un salario máximo. Es decir, cada carta tiene un salario adjudicado, un precio, un sueldo, para así entendernos, y no puedes confeccionar una plantilla que sume más del límite que tengas en cada momento. ¿Dónde está? Ahí lo tenemos. ¿Veis que está dominado este equipo? Y ahora os voy a enseñar todos los equipos de la liga en orden. Tenéis que fijaros abajo donde pone paquete de camisetas Lakers, paquete de camisetas Hit. Y aquí estáis viendo, estoy avanzando hacia adelante para ver el orden de dificultad de los equipos. Paisers, Pistons, Magic, Hornets, quería ver dónde estaban los Celtics. Y atención, porque eso me dejó muy loco, los Celtics están por detrás de los Clippers. Es decir, el juego considera que los Clippers, ahí lo vais a ver, que los Clippers son mejor equipo que los Celtics a pesar de haber perdido a Chris Paul. Bueno, ellos sabrán, ¿vale? Y luego ya viene Sports, Cavaliers y creo que los Warriors, ¿vale? Aquí tenemos los objetivos de los que os hablaba. Que por cierto, hasta que no desbloqueas los de bronce, no puedes empezar a perfilar y a diseñar tu camiseta. Ni tu pabellón. Y hasta que no haces los de plata, no puedes entrar a la subasta. Y eso es muy interesante. Y voy a explicar por qué. Porque ya se ha acabado lo de crearte muchas cuentas, abrir los sobres de inicio y ponerte a venderlos porque crees que puedes venderlos y así sacar partido, porque yo que sé, tienes muchos de un equipo o lo que sea. Ahora, para empezar a entrar en la subasta, tienes que jugar un buen rato. A lo mejor una hora, una hora y pico, quizá dos horas, no sabemos, creo que son cinco desafíos, ¿vale? Aquí estaba haciendo un desafío de calentamiento. Los semanales aún no estaban disponibles, lógicamente. ¿Vale? Entonces, todo eso... Atención a la mancada de Margasol. Todo eso, lo de no poder acceder a la subasta de inicio, igual con otros movimientos que ahora intentaré explicar, hacen que van a cambiar mucho el mercado. Y yo creo que para bien, muchos de los que os quejabais de que esto era un pay to win, de que realmente la única opción de ganar era echarle dinero porque si no, no sé qué, de que había jugadores imposibles, tal... Yo creo que eso se ha cambiado un poquito. Bien, pues el Supermax es también online, pero a medida... Y puedes jugar con cualquiera, puedes jugar contra el mejor del mundo, pero a medida... O sea, el matchmaking es totalmente abierto, pero a medida que vas subiendo de división y sube de división ganando partidos, cada vez es más restrictiva la plantilla. Es decir, si estás en la plantilla, en la liga más alta, a lo mejor solo puedes usar jugadores de plata y de bronce. Pero en cambio te puedes enfrentar contra jugadores que tengan todo diamantes y son muy malos porque acaban de empezar. Así que de esa forma un poco se equilibra. Aquí tenemos el calendario, los desafíos de calendario, que son 30 desafíos por cada uno de los equipos de la liga. Son desafíos, algunos cortitos, de momentos, tipo Madden, como estamos viendo aquí. Dos minutos y empate y simplemente hay que ganar. Y que te dan premios. Por ejemplo, este creo que te daba un sobre de contratos, que va muy bien. Así que esto sí es tipo Madden y esto me encanta porque realmente se puede grindear el juego, se puede jugar y jugar y jugar y jugar y buscar las mejores opciones offline sin depender de nadie para ir mejorando paulativamente tu equipo. Bien, tenemos Supermax, tenemos paquete y playoff, tenemos dominación, tenemos desafíos de calendario y fijaos que no hay ningún modo de juego en el que puedas jugar libremente, es decir, sin restricción, con tus mejores jugadores. Vamos a poner el caso. El tío, atención, eh, atención que la lío, Margasol la lía intentando una liu. Imaginaos un tío que se pone a meter pasta como un loco para abrir sobres y que le toquen diamantes, por decir algo, ¿vale? El típico que hace eso, que mete mil euros para tener diamantes, ¿vale? Pues no va a poder jugar nunca con esos jugadores. A no ser que juegue en Supermax en la categoría más baja y le llegue el sueldo para hacerlo, pero nunca libremente. Online, sí offline, pero no online. Atención al triplazo de Patrick Beverly para ganar, pero, 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 no, 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 no. Bien, 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 hemos ganado, ¿vale? Y eso es importante. Yo creo que todo eso regulará el mercado. Por cierto, el valor de las cartas en Supermax no lo define el juego, sino que cuanta más gente use una carta, más valdrá. Entonces, si una carta se pone de moda o está chetada o lo que sea, de repente subirá su precio, aunque sea plata o bronce, lo cual obligará a jugar con muchos otros jugadores, lo cual obligará o, digamos, anulará un poquito ese afán de tener los mejores jugadores y de pagar cualquier cosa por tener los mejores jugadores, lo cual nos parece, a mí, me parece muy bien. No sé si funcionará bien, no sé si habrá gente que se quejará, es que yo quiero tener a los mejores jugadores y no hay forma de tenerlo, pero creo que será un mercado más dinámico, más justo y, en general, bueno, pues mejor para todos. Así que me parece una buena decisión. Ahí estamos jugando en paquete y playoff. Como éramos unos cuantos en varias estaciones de grabación, todo esto lo grabé, por cierto, que no lo dije, en la sede de 2K España y aquí está jugando con Jorge Gallardo, ¿vale? Entonces, los dos nos pusimos a buscar al mismo tiempo, como los servidores solo estábamos nosotros, pues jugamos. Yo estoy jugando con mi equipo y él con el suyo, lógicamente, el mío de los Rupas, el suyo de los Blitzers y estamos jugando con nuestros jugadores. Y ahí sí que no hay límite, lo que te salga en los paquetes es lo que tendrás, ¿vale? Así que yo creo que las decisiones han sido bastante acertadas en este modo de juego, MyTeam. El no tener que coleccionar cartas para tener grandes recompensas también hará que la gente no se vuelva loca, que no haya jugadores que de repente son carísimos porque sí, etc. Por cierto, este año, cuando empiezan los jugadores, la mejor carta creo que es Kevin Durant, que es un 86, de Zafiro, creo, y las irán mejorando, pero no de forma dinámica, sino con momentos. Solo habrá cartas momentos según nos han dicho, según nos dijeron, ¿vale? Así que, atención, carry dentro bien. También pudimos grabar también un poco de parque, pudimos grabar todo lo que queríamos de MyTeam. Lo que pasa es que, por ejemplo, diseño de camisetas, había que hacer los desafíos semanales para poder desbloquearlo y como no había desafíos semanales aún, pues no pudimos hacerlo, ¿no? O la subasta, por ejemplo, también. Había que hacer una serie de desafíos que no teníamos y, por lo tanto, no pudimos ver cómo es la subasta y por eso nos lo podemos enseñar. También podíamos jugar en el parque, pero estaban deshabilitados los servidores, con lo cual podíamos hacer poquita... ¿Qué haces, Ro? ¿Qué haces? Pierdo otra vez contra Jorge Gallardo. Pierdo otra vez contra Jorge Gallardo. Por cierto, en la descripción y en las tarjetas y en la pantalla final tenéis enlace a la lista de reproducción con todos los vídeos de todos los canales que tuvimos, de todos los youtubers que tuvimos oportunidad de grabar en ese evento. Así que, bueno, si podéis mirarlo, si os interesa, ahí tenéis vídeos de Jorge, de Rafa, de Ercris, de Fiera, de Vic Zeta... Todos, si suben más vídeos también los pondré ahí. Así que ahí tenéis, bueno, pues un buen rato de diferentes opiniones y diferentes partes del juego, porque no todos grabamos lo mismo. Aquí tenemos nuestra casa, que mola mucho. Es lo que antes era mi pista. Tenemos ahí una pista para jugar. Aquí podemos jugar con gente online, partiditos de dos, de tres, etc. Y muchas otras cosas, por lo que entendemos, aunque no pudimos probarlo mucho. Y por último, creo que no... Ah, sí, sí, importante. Está la canción del gran Arcano y Carlos Ginn. Ahí la veréis. Está en la música del juego. Yo la puse de música del pabellón. Y creo que me dejo algo... Ah, sí, sí, sí. Vale, la agenda, perdón. La agenda de lo que voy a hacer. Mañana tendréis el preludio, que yo creo que serán dos vídeos o así. Sabéis que es abierto para todo el mundo. Es decir, todo el mundo, aunque no haya reservado ni nada, puede jugar al preludio. Y aquí, atención, una de las cosas que podíamos hacer era el concursito este de mates, que ya veréis que no se me da muy bien. Pero bueno, por lo menos podemos practicar, cosa que el año pasado no se podía hacer. Vale, entonces tendréis preludio el viernes y el sábado, seguramente. Y yo creo que antes de que salga el juego, podré sacar más vídeos. Aparte del videoblog del viaje a Nueva York. Así que sí, chicos. Monográfico 2K, lo siento. No puedo jugar a Life is Strange. No puedo jugar a Destiny 2 aún. Lo siento. Ahora toca esto. Sabéis que me encanta, sabéis que me gusta mucho. Y a eso me estoy dedicando. Y creo que vale la pena traeros la máxima información posible para que la tengáis y la disfrutéis. Y estéis muy informados, sobre todo, antes de comprar el juego. Que eso siempre digo que es muy importante. Así que espero que os haya gustado, que os haya servido. Y hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.